Bueno, bienvenidos a DronQS5 Recibí a explorar la ciudad de Dimandy por buen casualidad y pues me salió esto Así que pues, vamos a continuar de aquí entonces Ok, quiero saber que pasa Sí A ver, dígame qué pasa ¿Vale? Ok, vamos a ver jajaja, perdón, pero no es poder el que necesita venir aquí por los cantineros aquí, ya te cansaron todo así que pues es, ya empieza a oler mal esto la cosa empieza a oler mal quien mudó a quien secuestraron a quien secuestraron jajaja jajaja Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? A este punto voy a decir que no fueron a ningún lugar, o sea, no fueron a ningún lugar, ni a dónde está, ni a dónde nos casamos, ni a dónde nació, ni el hogar de tu padre, ni al de tu madre, No fueron a ningún lugar. Sí, conozco bastante. Eso sí, pues, estoy lidiando conmigo un problema, un dilema del que no me podía decidir. ¿Qué mal? ¿Qué mal? Hay un problema en el que no me podía decidir, no se puede decidir, que mal, si no, no me podía decidir, que mal, tan tan, ah cierto creo que nunca compramos aquí porque para cuando terminaron la testa, o sea porque nunca estuvieron mientras, antes del evento de la boda, ya hablé contigo, perdón. Ese sitio, si, el recuerdo, el recuerdo es una adulta alternativa. Déjeme intentar de acuerdo a un lugar alternativo nuestro. No, no quiero eso. Yo quiero un comentario de los niños de esto, a ver. Ese es un spoiler de Otaduta. Bueno, yo lo mostré seguido eso. Ok, aquí huele muy mal, la tinaja, se ve que estaba estéticamente relacionada con el destino del mundo de satinaje. O sea, yo lo dije en su tiempo. Uy, uy, parece que alguien ya se casó. Sí, y recuerda a Krispy Kreme, recuerda una cosa, yo te dejé ganar. Sí, y la conozco. Sí, y la conozco. Ya sé lo que le preocupa. Sí. Sólo de cuadernos, chicos. Ella, ella pudo haber sido su madre Recuerden chicos, fácilmente, ella pudo haber sido su madre Recuerdenlo muy bien, quédense todo en la cabeza Tuvo un problema mental por eso, un problema de decisiones Así que pues, ya saben niños, ya saben Por supuesto Yo solo vine aquí por pura casualidad Pero bien Es una, parece No sé si será la historia principal O sea, secundaria Pero... ¿Será que Estefanía, o ya se va muerto? Ya se va muerto Que gacho Recordemos Recordemos que Estefanía es exclusiva de la versión de TDS Ella no existía antes Como posible pareja No sé si existiera de verdad No es cierto personaje estaba de la versión original Si Lo que digas Lo que digas No, no Pensé que estabas muerto, no sé por qué Pensé que estabas descanonizado Disculpame Fue miedo No, es que se me olvida siempre el plano de la Z Quiero que opinan mis hijos Si Los niños saben sobre las elecciones Fueron muy cuestionables Fueron muy cuestionables Fueron muy cuestionables hijos Estoy muy... Me desilusiono día con día Con las cosas que he hecho Por supuesto Que no No, no tengo nada ya me está interesando por el simple hecho de que es una cosa que hicimos en dicha ruta revisar la tinaja ok un monster si lo voy a ayudar bueno si Dimaldi está tan enojado, tan mortificado no hace daño guardar, ah cierto aquí no me confundo no hace daño guardar, así que voy a guardar y de pases hablo contigo si si viejito esperate mínimo 10 años, mínimo tampoco vamos a reclamarle, estoy seguro de que este el Edo se casó muy temprano también a la madre me doy cuenta, el Edo se casó a los 16 y como Neda era mayor, Neda me acabo de cuentas eh el Edo se casó a los 16 y Bianca como era dos años mayor se casó a los 18 bastante menor de edad vamos a ver ya está oscureciendo esta revelación va a ser más interesante en la noche si me aparece un monster que me va a aparecer lo siento el olor de la maldad con ese olor que proviene de la maldad olores que provienen toda la desesperación uy desde aquí se nota la maldad hijos miren no eso es maldad esto es maldad en gas en estado gaseoso que onda bueno osea no pensaba que avanzaría en la historia con esto pero y se me olvidaba que Dimaldi Dimaldi es importante para Tam osea sus dos hijas son son cenitias osea por si no se les venía a la cabeza eso o bueno los cenitias descendientes de cenitias osea por si no se les venía a la cabeza eso las tres posibles candidatas son cenitias bueno vamos ah un momento que ah un momento que ah 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 Ese tipo esta loco No se, osea, aunque esté de noche, yo creo que a Dimalis le va a urgir, urgir el que le digan la noticia Es un tabaco Si Si, eso es apertura No, yo solo digo, este vato si me hagan ser destruido, no sé, son medio inútiles también Ok, cada rato los destruyen, en los cinco juegos han dicho la misma frase, los cuidaban un pochillo el planeta Ok, vamos Supongo que va a estar en el mismo lugar que antes Dimalde 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 es sensuado no salgo yo lo sé aquí está en la atalaya si en la guarda que te fijas en la atalaya vamos a la atalaya entonces si dimaldi estamos en problemas ah que bonito ser que bonito ser el paisaje en la pantalla de arriba pues ya que hacemos dimaldi que hacemos hola ellos colosan hola 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 yo que sinceramente no sé si estoy listo pero eso es hermoso No sé, se debió haber guardado hace mucho, yo digo. Probablemente me maten. Bueno, después de un episodio lleno de como 50 minutos. Estas cosas. Son desconfortantes. A ver, ¿quién es el Moster? ¿Qué es esto? ¡Holy! ¡Santos macarones! ¿Chicos? Esto se ve imponente. ¡Sombody to tonight! Desde aquí huele a imponencia. Me van a dar una paliza. Y yo no duermo como siempre. Estoy bien menso, la verdad. Mejor estoy yo sabiendo que es una batalla. No, no me descanso. Me gusta. Bueno, vamos a acabar con él. Tengo la espada de luz de esa cuenta para algo. Ya triste tarde. ¿Qué hacemos? Primero, primero, primero. ¿Qué hacemos? No sé. No sé qué tan fuerte está este niño. No sé. Me gustaré por esto. Y por focalizar fuerza. A ver. Esa estrategia no está tan mala. es muy every día. No sé. No sé. No sé. este tipo definitivamente, es alguien a quien hay que tenerle miedo vamos a probar cosas, quita poquito la verdad, pero nosotros no quitamos tampoco poquito nosotros, quien tenga debilitación estaría bien, yo sigo confiando en mi destra lo iría con una multidibilitación para ti, para ti bien bonito baste débil, baste débil, se débil, eres débil yo me cuido, así que, va a ser un boom quizás, 54 igual, 78, 65 bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada hace mi curación porque tampoco, no sé si tiene más de 25, tiene más de 25 ok, esto no sé, debilítate, debilítate ya, crítico, no, 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 no me va a pasar nada, no me va a pasar nada ok, 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 mat egy kuración para ti, mázikure, ah, sable ay, yo también, te falta lá mettre kuración ehm no creo que sirva el dormir este tipo me duermo en curación ok, en curación en curación mucho en curación a ti mismo en curación a ti mismo ya no aguante no sé, boom está potente y ok, después de esa estatura es para ti mismo por favor se me hace que no no es tan poderoso la verdad ya boom hace casi lo mismo que la helada así que le doy la helada 35 esta cosa creo que por fin cuánto da el tornado que está medio potente el super tornado no sé cuánto da una descarga 40 no, de hecho es muy poquito 116 está bien bien bien, bien, bien aquí es donde digo no, no tengo ni idea no tengo ni idea es que en realidad está muy bien está muy mal estamos masticurando nada más a lo imbécil o sea se va a dar la mata ya se murió ya, Ejica ya está manto yo no sé si puedo vivirlo tan fácil es lo malo solo hay un curador aquí y soy yo si, yo tengo otro curandero la verdad o tu curandero estaría bien este ya se expandió bastante un anillo ya está bien si, ya nos mató todos y a mí me mató así con la master curación yo no puedo devivirlos estoy yo no puedo devivirlos definitivamente o sea para devivirlos tendría que tendría que tendría que tener mucha suerte la verdad cuánto voy a perder no me voy a perder mucho dinero esto probablemente lo termine cortando ya lo voy a cortar simplemente no me voy a perder es hora de hacer esto ay no no me delaten no me delaten que es la segunda toma dos de esto otra vez al potente se gi aparece de repente por culpa de si algo no voy a poder cortar y fingir que esta fue la primera de batalla no sé no creo que el látigo sea tan fuerte la super helada esto sí no sé pues probemos no sé con la super helada quizás la espada y tú no sé yo no me gusta más este ahí noventa y tres ok entonces es una relación por la cual uno va a hacer push ataques yo quiero una más a ver que que le quita más o el boom quizás entonces sigue atacando porque así así obtienen más vida otra vez otra vez sigo con esta estrategia uy 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 que idiota estamos 20 eso va a costar mucho pero bueno mejor multicuración para todos los ataques toma bueno bueno ya 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 multicuración multicuración que para algo sirve esta cosa que para algo sirve esta cosa ya se ataca ya se ataca 32 28 ok do again creo que esto ya es bien está muy bien está muy bien por el momento así que voy a atacar y tú focaliza fácil como siempre ya o si creo que ya estás un poco más malo creo que definitivamente se va a cagar en la experiencia en el momento multicuración y ataque que no se como odio que tengo dos ataques bueno que no puedo hacerme el lujo de no creo que no creo que no creo que estás muriéndote la verdad no esto que está muriéndote que está muriéndote que está muriéndote ¿sí? ¿sí? si 18 ok ahora ya por favor ya muérete no sé la verdad si esto va a ser es un tante No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Cuidado, no sé a este personaje Más ataque, más ataque Tú síguete, Focalis No, no, no me acuerdo, sí a Focalis te puedo hacer, pero bueno Da todo de ti, por favor Jejeje Imbécilo Ata vez, ata vez, ata vez I tú también Ata vez Sígueme atacando, por favor Ya se, ya se me está acabando la de éste Super helado Madre Madre Por favor, por favor, por favor No lo hagas, no lo hagas Pues Uy No sé Quien puede ser en mi corazón vamos a ver que siempre está muriendo siempre no tienes algo más ya yo lo ya why not no sé lo que no veo que recuperes vida muy bien gracias señor yo me cuido que bien muy bien felicidades baudín en serio solo en uno en serio qué malas estadísticas en serio qué es eso llave suprema ni siquiera ni siquiera les he visto un verdadero uso de darle la llave normalita pero bueno llave suprema tuti futi tuti futi pero si no lo he visto ni mal ni nunca Bueno No me voy a decir lo mismo Están yéndose ¿Qué más hacer? Bueno, bueno, bueno Creo que tampoco este capítulo es tan largo así que pues No sé, perdamos un poco el tiempo Hola No te voy a pensar No me he casado con No me he elegido Sí, no, nunca he entendido Estefania nunca Bueno, conseguimos una llave suprema Así que pues Aunque ya puedo abrir las cosas Que no sé Que no sabía que podía abrir Terminamos esto nomás en dormiéndonos No, no, vamos a ver Que dicen en el bar Ya nos vamos A ver si dicen algo nuevo Ok Deben decir algo No, no, no Nada más dormamos Y terminamos Eh, no, mejor no Terminemos Saliendo del sitio Nada más Cuenta pavos Bueno, entonces Con esto Acabamos este episodio En el que combatimos Dos veces a ese Este monstruo Una vez falle Y otra Ya lo mataron De mi diamante Pero bueno Aquí me despido Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.